Vamos a iniciar cada una de nuestras mangas tejiendo una tira de 102 cadenitas, de esas 102 cadenas buscamos la número 6 para hacer nuestro primer punto alto. De las primeras 5 cadenas que dejamos, 3 son el primer punto alto y 2 son de separación. Hacemos 2 cadenas de separación, dejamos una o dos cadenas y en el tercero hacemos un punto alto. Vamos a trabajar de esta manera toda esta vuelta hasta que tengamos 34 puntos altos. Les recuerdo que las primeras 3 cadenas ya cuentan como nuestro primer punto alto. La segunda vuelta de nuestra manga la iniciamos con 3 puntos altos separados 2 cadenas. Lógicamente el primer punto alto son 3 cadenas y 2 cadenas de separación, entonces iniciamos con 5 cadenas. En el primer espacio de cadena no hacemos punto alto, lógicamente tampoco vamos a hacer en el último. Dejamos un espacio de cadena sin tejer y empezamos a formar un abanico. Lo empezamos formando con 3 grupos de 2 puntos altos separados 2 cadenas en el mismo espacio de cadena. Dejamos un espacio de cadena sin tejer. Nuevamente hacemos nuestros 3 puntos altos separados 2 cadenas en cada espacio de cadena de la vuelta anterior y siempre antes y después de nuestro abanico no tejemos puntos altos y empezamos a formar otro abanico con 3 grupos de 2 puntos altos separados 2 cadenas. De esta forma toda la vuelta número 2 hasta tener 5 abanicos. Terminé mi vuelta número 2 con 3 puntos altos igual como había iniciado sin tejer punto alto en el último espacio de cadena y el último punto alto lo tejí sobre la tercera cadena de la 5 con que había iniciado la vuelta anterior. Empecé la vuelta número 3 con 5 cadenas. A partir de esta vuelta así vamos a estar haciendo punto alto en el primero y en el último espacio de cadena. Entonces hice mi primer punto alto, el primer espacio de cadena, 2 cadenas de separación, 1 punto alto a manera de tener 3 puntos altos. Separado 2 cadenas, dejo espacio de cadena sin tejer y tejo el abanico. En el primer espacio de cadena el abanico ya sabemos cómo se teje, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Hice 2 cadenas de separación y en el siguiente espacio de cadena de la misma manera 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Dejo un espacio de cadena sin tejer siempre después del abanico y empiezo a tejer 2 cadenas y un punto alto en los espacios de cadena, 2 cadenas y un punto alto en el siguiente espacio de cadena. 2 cadenas de separación y ya sigo con el segundo abanico. De esta forma vamos a tejer toda nuestra vuelta número 3. Ya terminé la vuelta número 2 con 3 puntos altos porque hice punto alto en el último espacio de cadena. Siempre he separado 2 cadenas y el último punto alto en la tercera de las 5 cadenas con que había iniciado la vuelta anterior. Empecé mi vuelta número 4 con 5 cadenas, hice un punto alto en el primer espacio de cadena, el siguiente espacio de cadena, otro punto alto separado 2 cadenas, así que tengo 3 puntos altos al iniciar. Y ya me voy a tejer el abanico. En el primer espacio de cadena del abanico ya sabemos cómo tejemos, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas de separación y en las 3 cadenas que habían quedado en medio, hacemos un punto alto. 2 cadenas de separación y en el siguiente espacio de cadena, 2 cadena, perdón, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Tejí 2 cadenas y como dejo un espacio de cadenas antes y después del abanico, solamente tengo ya un espacio de cadena, así que solo me queda un punto alto en medio de los abanicos y ya me voy a trabajar el siguiente abanico. De esta manera trabajamos toda nuestra vuelta número 4. Ya tengo tejida la vuelta número 5 porque es exactamente igual a la vuelta número 4. Los espacios de cadena del abanico se tejen igual y los puntos altos que quedan en medio de abanicos y en medio de cada abanico también solo se teje un punto alto sobre los puntos altos de la vuelta anterior. Se inicia también exactamente igual con 3 puntos altos acortándonos de tejer punto alto sobre el primero y sobre el último espacio de cadena para que nos queden los 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Ya inicié mi vuelta número 6 que es muy fácil porque hemos tejido de esta forma. Solo recordémonos de hacer 3 puntos altos separados de 2 cadenas al principio de la vuelta haciendo punto alto desde el primer espacio de cadena. El primer punto alto son las 3 de las 5 cadenas con que iniciamos la vuelta. El abanico, los espacios de cadena los tejemos igual, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en cada espacio de cadena y en este punto alto que tenemos en medio del abanico separado 2 cadenas tejemos una B invertida. Ya sabemos que es un punto alto, una cadena y un punto alto. Este punto alto que tenemos en medio de los abanicos lo vamos a ignorar y vamos a tejer 2 cadenas de separación inmediatamente después del abanico y nos vamos a ir a tejer al primer espacio de cadena del siguiente abanico. Ya sabemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. De esta manera y terminamos nuestra vuelta igual con 3 puntos altos separados 2 cadenas haciendo punto alto siempre en el último espacio de cadena. De la misma forma que trabajamos esta vuelta número 6 vamos a hacer 8 vueltas, quiere decir que aparte de las 6 hacemos la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. Nos vamos a ver nuevamente la vuelta número 14. Ya tengo tejida mi vuelta número 14 que es muy similar a las vueltas anteriores. El abanico, vean, se teje exactamente igual a como lo veníamos tejiendo. Solo vamos a hacer cambios al iniciar nuestra vuelta que vamos a dejar de hacer punto alto en el primer espacio de cadena. A partir de acá solo vamos a tejer nuestras 5 cadenas y vamos a tejer un punto alto pero en el siguiente espacio de cadena. Igual al finalizar nuestra vuelta no vamos a hacer punto alto en el último espacio de cadena. Además, en medio de abanicos, en el espacio de cadenas que tenemos en medio de abanicos, vamos a empezar a hacer un punto alto separado de dos cadenas. Quiere decir que acá vamos a empezar a formar un rombo. Tejí a mi vuelta número 15. Es bastante similar a las vueltas anteriores. Aquí está el abanico, vean, el único cambio que hicimos en el abanico es que en vez de tejer la V invertida, tejimos solamente un punto alto en medio de los abanicos. En los espacios de cadena que quedan en medio de los abanicos, que estamos empezando a formar el rombo, después de hacer nuestras dos cadenas de separación, ya nos vamos a hacer un punto alto antes sobre y enseguida del punto alto de la vuelta anterior y ya tenemos 3 puntos altos para darle forma a nuestro rombo. Esto es muy sencillo y ya lo hemos trabajado muchas veces. Solo quiero que me pongan atención en los costados del tejido. Acá también vamos a empezar a formar, pero solo la mitad del rombo. Quiere decir que vamos a partir del punto alto de la vuelta anterior, sin hacer punto alto antes, sino sobre el punto alto de la vuelta anterior, y uno enseguida del punto alto de la vuelta anterior. Y aquí para finalizar nuestra vuelta quería mostrarles, solo hacemos un punto alto antes del punto alto de la vuelta anterior y hacemos un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, ya no vamos a hacer punto alto de aumento después de este punto alto. Ya hacemos nuestras dos cadenas de separación y buscamos la tercera cadena de las 5 con que iniciamos la vuelta y ahí dejamos cerrada nuestra vuelta. Solamente vamos a formar la mitad del rombo. Ya tejí la vuelta 16 porque es realmente similar a la vuelta anterior. El abanico se teje exactamente igual sobre el punto alto que teníamos en la vuelta anterior, solamente tejemos otro punto alto. Y los rombos solamente nos acordamos de hacer los aumentos antes y después de los puntos altos de la vuelta anterior, ya tenemos 5 puntos altos en el rombo. Y en los rombos estos que quedan a la orilla, recordamos que no hacemos el punto de alto de aumento que va a la orilla, solamente aumentamos del lado del tejido. Estoy en la vuelta 17 y continuamos trabajando igual los rombos. En este de la orilla nos acordamos de no hacer el aumento que iría para la orilla, digamos, solamente el que va hacia el tejido y ya tenemos 4 puntos. Y solo les quiero mostrar aquí en el abanico que ya vamos a trabajar un poquito diferente. Ya tejí el primer espacio de cadena, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y sin hacer cadena de separación, me voy al siguiente espacio de cadena, ignorando el punto alto que tenemos en medio, a trabajar 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esta va a ser la única variación que vamos a tener en esta vuelta, en donde ya vamos a empezar a cerrar nuestro motivo de abanicos. Hago 2 cadenas de separación y ya me voy al rombo donde me recuerde trabajar un punto alto antes, sobre y enseguida los puntos altos de la vuelta anterior. El resto de la vuelta se trabaja igual. Estoy en la vuelta 18, nuestros medios rombos de las orillas y nuestros rombos los seguimos trabajando igual, solamente vamos a cambiar en el abanico, en donde ya vamos a cerrar el motivo. En el primer espacio de cadena sencillamente tejemos 2 puntos altos, una cadena de separación y en el otro espacio de cadena 2 puntos altos. De esta manera dejamos cerrado nuestro abanico, tejemos 2 cadenas de separación y ya nos vamos a trabajar al rombo. Igual toda la vuelta. Ya tengo trabajada mi vuelta número 19 porque es muy sencilla y hemos trabajado de esta forma, solo se trata de seguir haciendo nuestros aumentos en el rombo, ya tenemos 11 puntos altos en el rombo, por lo tanto vamos a dejar de hacer aumentos. Y en medio de los rombos hacemos 2 cadenas de separación a cada lado y un punto alto en el espacio de cadena que nos quedó cuando cerramos el abanico en la vuelta anterior. Aquí en los medios rombos que estamos iniciando ya sabemos que no hacemos los puntos altos de aumento que irían hacia la orilla. Para empezar nuestras vueltas de disminuciones empezamos siempre con 5 cadenas y de la misma forma como en la orilla no hacíamos aumentos tampoco vamos a hacer disminuciones. Quiere decir que voy a partir del primer punto alto, no voy a dejar punto alto sin tejer y me voy a ir tejiendo por todos los puntos altos hasta el penúltimo punto alto porque la disminución que iría hacia el tejido esa sí la voy a hacer. Después de ese punto alto ya hago 2 cadenas de separación y un punto alto en el espacio de cadena 2 cadenas de separación un punto alto en el espacio de cadena acá 2 cadenas de separación y ya me voy al primero, al segundo punto alto del rombo para empezar a darle forma a nuestro rombo. Estas vueltas ya las hemos trabajado muchas veces igual no estamos trabajando abanico solo estamos trabajando rombo así que solo se trata de ir disminuyendo los puntos altos en el rombo y de ir haciendo un punto alto en cada espacio de cadena separado de 2 cadenas como si nos vaya presentando el tejido y recordar que en los costados no hacemos la disminución que va hacia la orilla sino que partimos si estamos empezando la vuelta partimos del primer punto alto y si estamos finalizando la vuelta dejamos el primer punto alto y hacemos todos los puntos altos hasta el último punto alto 2 cadenas y un punto alto en el último espacio de cadena para dejar cerrada nuestra vuelta entonces en esta vuelta si en esta vuelta número 20 vamos a tener 9 puntos altos en la 21 vamos a tener 7 en la 22 5 en la 23 3 y en la 24 ya solo vamos a tener un punto alto pero quiero pedirles de favor también que continúen trabajando solos haciendo un nuevo rombo formando un nuevo rombo en ese punto alto que nos quedó en la vuelta número 24 en la vuelta número 25 hacemos un punto alto antes sobre y enseguida el punto alto de la vuelta anterior y en la vuelta 25 vamos a tener 3 puntos altos en la vuelta número 26 5 en la 27 7 en la 28 9 y en la 29 vamos a tener 11 puntos altos y hasta ahí dejamos de hacer aumentos los vería yo entonces en la vuelta número 30 y recuérdense que en las orillas no hacemos ni aumento ni disminución hacemos las disminuciones solo hacia el lado del tejido y los aumentos también solo hacia el lado del tejido ya trabajé mi vuelta número 30 porque es muy similar a las vueltas que veníamos trabajando como en la vuelta 29 ya teníamos 11 puntos altos en esta vuelta nos corresponde hacer un punto alto menos antes y después de los puntos altos de la vuelta anterior por lo tanto ya solo tenemos 9 puntos altos en nuestro rombo y hacemos 2 cadenas y un punto alto en cada espacio de cadenas como se nos va presentando la vuelta igual en los medios rombos de los costados solamente hacemos una disminución que es el punto alto que está hacia el tejido en ambos lados nos vemos en la vuelta número 31 que ya vamos a empezar a formar nuevamente en un abanico ya estoy en la vuelta número 31 en esta vuelta los rombos y los medios rombos de los costados se trabajan exactamente igual tenemos que hacer las disminuciones que corresponden a estos rombos del centro y de los costados pues solamente una disminución en cada uno de los medios rombos con la diferencia que en medio de cada rombo solamente hacemos 2 cadenas de separación y en el espacio de cadena del centro empezamos a formar un abanico ¿cómo lo empezamos a formar? con 3 grupos de 2 puntos altos separados de 2 cadenas es algo que habíamos hecho muchas veces y yo creo que ya estamos familiarizados vamos a empezar a formar 5 motivos de abanicos ya tengo trabajada mi vuelta número 32 solamente debemos recordarnos de tejer las disminuciones en el rombos para que vaya dando forma de rombos que recuerden que dejamos sin tejer el primero y el último punto alto de la vuelta anterior el abanico lo tejí con el primer espacio de cadena 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos luego hice 2 cadenas de separación y en el siguiente espacio de cadena 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos quiero mostrarles la vuelta número 33 que sería la 33 y la 34 porque las dos las vamos a trabajar igual empezamos con 5 cadenas como iniciamos todas nuestras vueltas y en este medio rombo que tenemos a los costados recordemos que empezamos desde el primer punto alto y dejamos el último sin tejer en esta vuelta solo tenemos 2 en la vuelta 34 tendríamos ya solamente un punto alto el abanico en el primer espacio como tejemos siempre los espacios de cadenas del abanico 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos 2 cadenas de separación y en este espacio de cadenas que tenemos en medio hacemos un punto alto nuevamente hacemos 2 cadenas de separación y ya nos vamos al siguiente espacio de cadena del abanico a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos de acá nos corresponde hacer 2 cadenas de separación e irnos al rombo dejamos la primera cadena sin tejer y seguimos tejiendo hasta el penúltimo punto alto 2 cadenas de separación y ya nos vamos al siguiente abanico entonces en estas dos vueltas el abanico queda exactamente igual arriba de este punto alto volvemos a hacer otro punto alto y los espacios de cadena igual y el rombo nos acordamos de hacer las disminuciones y en la vuelta 34 ya solo tendríamos un punto alto ya terminé mi vuelta número 33 y mi vuelta número 34 en las que el abanico se teje exactamente igual y el rombo ya lo dejamos deformar ya solamente nos quedó un punto alto y ya no lo vamos a seguir trabajando a partir de la vuelta 35 ya solo trabajamos en el abanico empecé mi vuelta con 5 cadenas que 3 son mi primer punto alto y 2 son cadenas de separación y voy a hacer un punto alto en el primer espacio de cadena a partir de esta vuelta vamos a hacer punto alto en todos los espacios en el primero y en el último espacio de cadena y solo en esta vuelta después de hacer 2 cadenas de separación voy a hacer un punto alto sobre el punto alto en el que cerramos el medio rombo que tenemos en la orilla de la vuelta anterior porque yo necesito tener 3 puntos altos al iniciar la vuelta separados de 2 cadenas entonces a partir de este punto alto ya tejo 2 cadenas y empiezo a tejer el abanico tejo 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos en el primer espacio de cadena que es como tejemos habitualmente 2 cadenas de separación en el punto alto que queda en medio del abanico tejo una B invertida ya sabemos que es un punto alto una cadena y un punto alto 2 cadenas de separación y ya me voy al siguiente espacio de cadena 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos a partir de que termine de trabajar el abanico de esta manera ya tejo 2 cadenas de separación e ignoro el punto alto que me quedo en la vuelta anterior porque era el rombo y el rombo lo termine de formar y me voy directamente a formar a trabajar el siguiente abanico de esta misma forma los voy a ver al terminar esta vuelta continúo en la vuelta número 35 ya tejí mi último abanico que lo que quiero mostrarles es que acá al terminar la vuelta después de hacer 2 cadenas de separación voy a hacer un punto alto sobre el punto alto donde cerramos el medio rombo que teníamos a la orilla en la vuelta anterior hago 2 cadenas de separación un punto alto en el espacio de cadena 2 cadenas de separación y vuelvo a hacer un punto alto en la tercera cadena de las 5 cadenas con que iniciamos la vuelta anterior porque yo necesito que al finalizar al finalizar perdón y al empezar cada vuelta tener 3 puntos altos entonces voy a iniciar la vuelta 36 levantando 5 cadenas como iniciamos todas nuestras vueltas y acá si tengo que acordarme de hacer a partir de esta vuelta un punto alto en el primer espacio de cadena 2 cadenas de separación un punto alto en el siguiente espacio de cadena y me quedan 3 puntos altos de la misma forma vamos a estar finalizando nuestras vueltas dejo este espacio de cadena sin tejer 2 cadenas de separación y ya me voy a trabajar el abanico acá en la vuelta 36 los abanicos se tejen de forma exactamente igual que en la vuelta 35 igual que en 6 voltas más la 36, la 37, la 38, la 39, la 40 la 41 y la 42 hasta la vuelta 42 se van tejiendo los abanicos de forma exactamente igual solo nos vamos acordando de hacer un punto alto en el primer espacio de cadena para siempre tener 3 puntos altos de la misma manera que al finalizar nuestras vueltas un punto alto en el último espacio de cadena para tener siempre 3 puntos altos al finalizar nuestras vueltas entonces lo voy a ver yo hasta la vuelta número 43 les tengo ya tejida la vuelta número 43 porque es muy similar a las vueltas que habíamos venido tejiendo yo creo que no van a tener ningún problema en tejerla es muy similar el abanico se teje exactamente igual con la B invertida en medio de los espacios de cadena solamente vamos a cambiar en los espacios de cadena que tenemos en medio de cada abanico porque vamos a empezar a formar un rombo quiere decir que vamos a tejer un punto alto separado de dos cadenas en medio de cada abanico como les repito al principio tenemos exactamente los mismos 3 puntos altos separados de dos cadenas en la vuelta 44 vamos a empezar a hacer unos cambios ya empecé con 5 cadenas hice un punto alto en el primer espacio de cadena y en este tercer punto alto que tenemos vamos a empezar a formar un rombo es rombo completo no se me haga confundir porque acá abajo solo hacíamos medio rombo en cambio aquí vamos a hacer rombo completo quiere decir que voy a tejer perdón un punto alto antes sobre y enseguida del punto alto del punto alto de la vuelta anterior y me quedan ya tres puntos altos para formar el rombo me hago dos cadenas de separación y me voy al abanico en los espacios de cadena los tejemos como normalmente dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y en esta vuelta sobre la V invertida que veníamos tejiendo en las vueltas anteriores ya solamente vamos a tejer un punto alto los veo bueno terminan ustedes los abanicos y los rombos que se tienen que ir formando en esta vuelta que yo creo que ya están familiarizados con eso y los veo al finalizar esta vuelta continúo en la vuelta número 44 ya tengo tejido mis abanicos recuerden que en el abanico la única diferencia es que sobre la V invertida solamente tejemos un punto alto y en los rombos ya tengo tres puntos altos porque tengo un punto alto antes sobre y enseguida el punto alto de la vuelta anterior lo que yo les quería mostrar es que al finalizar la vuelta después de hacer dos cadenas de separación de nuestro último abanico en el primer punto alto que nos aparece vamos a empezar a formar también un rombo quiere decir que tejemos un punto alto antes sobre y enseguida del punto alto de la vuelta anterior y acá tejemos dos cadenas de separación nos vamos al espacio de cadena a tejer un punto alto dos cadenas de separación y ya tejemos un punto alto sobre la tercera cadena de las cinco con que iniciamos la vuelta anterior para dejar cerrada nuestra vuelta la vuelta 45 es muy similar a a esta vuelta 44 tejo cinco cadenas con las que empiezo un punto alto sobre el primer espacio de cadena dos cadenas de separación y ya me voy a mi primer rombo entonces en este rombo voy a tener cinco puntos altos los abanicos se tejen exactamente igual quiere decir que en este punto alto que tenemos en medio de los espacios de cadena vamos a tejer nuevamente un punto alto sobre este punto alto lo voy a ver yo en la vuelta 46 porque yo creo que aquí no van a tener ningún problema en los rombos recuerden que van a tener cinco puntos altos tejí a mi vuelta 45 voy a empezar mi vuelta 46 como les dije anteriormente el abanico se teje exactamente igual que en la vuelta 44 y en el rombo pues solo vamos haciendo los aumentos para darle forma al rombo empiezo mi vuelta 46 así es como empezamos todas nuestras vueltas con cinco cadenas un punto alto en el primer espacio de cadena dos cadenas de separación y ya me voy a rombo como en la vuelta anterior tenía cinco puntos altos en esta vuelta ya voy a tener siete porque recuerden que hacemos un punto alto antes sobre y enseguida los puntos altos de la vuelta anterior por lo tanto tenemos dos puntos altos de aumento en cada vuelta ya tengo mis siete puntos altos tejo dos cadenas y lo que les quiero mostrar es en el abanico en donde ya vamos a empezar a cerrar nuestro motivo quiere decir que en el primer espacio de cadena vamos a tejer dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos como tejemos siempre en los espacios de cadena y sin hacer cadena de separación e ignorando este punto alto que nos queda en medio del abanico nos vamos directamente al segundo espacio al segundo espacio de cadenas del abanico a tejer lo mismo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos de acá solo nos resta hacer dos cadenas de separación e irnos al siguiente rombo a seguirlo trabajando los abanicos los trabajamos de esta forma y los rombos pues ya sabemos que vamos haciendo los aumentos y vamos a tener siete puntos altos estoy en mi vuelta número 47 y ya empecé con mi rombo en el que ya tengo nueve puntos altos y solo quiero mostrarles el abanico porque ya lo vamos a cerrar quiere decir que en el primer espacio de cadena solamente tejemos dos puntos altos hacemos una cadena de separación y en el siguiente espacio de cadena volvemos a hacer dos puntos altos de esta manera ya dejamos cerrado nuestro motivo tejemos dos cadenas de separación y ya nos vamos a tejer nuevamente el rombo entonces sigamos trabajando así por toda la vuelta cerrando nuestros abanicos y nos vemos en la vuelta 48 tengo ya tejida la vuelta número 48 porque no creo que vayan a tener ningún problema ya dejamos de trabajar los abanicos solamente estamos trabajando los rombos nuestros rombos ya tienen 11 puntos altos y en medio de cada rombo solamente tejemos un punto alto en el espacio de cadena que nos quedó cuando cerramos el rombo en la vuelta anterior separado dos cadenas no creo que haya ningún problema voy a iniciar mi vuelta 49 aquí hay un puntito importante que parece una tontería pero que es importante y es que a partir de esta vuelta vamos a dejar de hacer punto alto en el primer espacio de cadena quiere decir que después de tejer nuestras 5 cadenas con que iniciamos la vuelta hacemos un punto alto pero en el siguiente espacio de cadena lógicamente cuando estemos cerrando la vuelta tampoco vamos a hacer punto alto en el último espacio de cadena vamos a hacer un punto alto en el penúltimo espacio de cadena dos cadenas de separación y hacemos nuestro punto alto en la tercera cadena de las 5 con que iniciamos la vuelta anterior para dejar cerrada nuestra vuelta después de hacer este punto alto en este espacio de cadena como ya vamos a empezar a reducir los puntos altos de nuestro rombo tejo dos cadenas nuevamente dejo de tejer el primer punto alto me salto al segundo y empiezo a tejer mi rombo hasta llegar al penúltimo y de allí pues hago dos cadenas un punto alto ya sabemos como se le da forma al rombo así que los voy a dejar trabajando solos y los veo en la vuelta número 50 ya inicié mi vuelta 50 sigo disminuyendo el número de puntos altos en el rombo y no tejí punto alto en el primer espacio de cadena de la vuelta anterior ahí se recuerda después de hacer dos cadenas de separación de mi primer rombo tengo tres espacios de cadenas entonces dejo el primero y en el segundo o sea en el espacio de cadena y medio voy a empezar a formar nuevamente un abanico que lo empiezo formando tejiendo dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos son tres grupos de dos puntos altos separados de dos cadenas de acá dos cadenas de separación y ya me voy al siguiente rombo que recuerden que no empiezo a trabajar en el primero sino en el segundo punto alto de los de la vuelta anterior para hacer las disminuciones entonces voy a terminar formando acá cinco cinco abanicos haciendo uno en cada en cada espacio que me quede en medio de los rombos en el espacio de cadenas de en medio y nos vemos al terminar esta vuelta empecé a mi vuelta número 51 no tejí punto alto en el primer espacio de cadena para que no nos olvidemos sino hasta en el siguiente espacio de cadena se hice un punto alto dos cadenas de separación y seguí formando mi rombo perdón que ya solamente tiene cinco puntos altos de acá ya nos vamos al abanico yo creo que esto ya lo sabremos pero igual se los muestro que en el primer perdón en el primer espacio de cadena tejo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos hago dos cadenas de separación y me voy al siguiente espacio de cadena igual a tejer dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos en el mismo espacio de cadena de acá solo nos resta hacer dos cadenas de separación y ya nos vamos al rombo en el rombo dejamos de tejer el primer punto alto y nos vamos hasta el segundo punto alto y dejamos de tejer en el penúltimo y después del rombo pues al abanico a tejerlo de esta misma forma nos vemos en la siguiente vuelta inicié ya mi vuelta 52 y aquí en el único lugar donde vamos a tejer un poco diferente es en el espacio de cadena que nos queda en medio del abanico porque vamos a hacer un punto alto separado de dos cadenas quiere decir que después de tejer en el primer espacio de cadena del abanico hago dos cadenas de separación hago un punto alto vuelvo a hacer dos cadenas de separación y ya me voy a tejer en el segundo espacio de cadena del abanico ya sabemos como tejemos dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y en el rombo que ya solamente tenemos tres puntos altos nos vemos en la vuelta siguiente estoy empezando mi vuelta número 53 y esta vuelta por favor quiero que me la trabajen solos porque el abanico se teje exactamente igual a como lo trabajamos en la vuelta anterior hacemos sobre nuestro punto alto de en medio nuevamente un punto alto y aquí en el rombo solamente se trata de hacer las disminuciones y ya solo vamos a tener un punto alto sobre el rombo ya le vamos a terminar de dar forma lo que les quiero mostrar que es muy importante que saben que les digo que parece una tontera pero que es importante es que a partir de esta vuelta vamos a empezar a trabajar un punto alto en el primer espacio de cadena en las vueltas anteriores no estábamos trabajando punto alto en el primer espacio de cadena pero a partir de esta vuelta si lo vamos a hacer quiere decir que después de hacer mis cinco cadenas con que inicie la vuelta hago punto alto en el primer espacio de cadena dos cadenas de separación un punto alto en el siguiente espacio de cadena dos cadenas de separación y el punto alto que me queda sobre el rombo de la vuelta anterior estos cuatro puntos altos que tenemos acá los vamos a tener en todas nuestras vueltas a partir de ahora al principio y también al finalizar quiere decir que aquí también es importante que hagamos un punto alto en el último espacio de cadena hacemos el punto alto sobre el último rombo dos cadenas un punto alto sobre en el siguiente espacio de cadena dos cadenas y un punto alto sobre el último espacio de cadena después hacemos dos cadenas nuevamente y hacemos un punto alto en la tercera de las cinco cadenas con que iniciamos la vuelta anterior para dejar cerrada nuestra vuelta ya tengo iniciada mi vuelta número 54 tengo cuatro puntos altos separados de dos cadenas en el inicio les recuerdo siempre de hacer un punto alto en el primer espacio de cadena y en los demás espacios de cadena separados puntos altos para tener nuestros cuatro puntos altos y recordemos que las primeras tres cadenas de las cinco que tejemos al iniciar la vuelta ya nos cuentan como un punto alto después de hacer dos cadenas de separación ya tejí el primer espacio de cadena del abanico y lo que les quiero mostrar es aquí en el centro del abanico donde solo tenemos un punto alto a partir de esta vuelta vamos a empezar a tejer una B invertida quiere decir que tejemos un punto alto una cadena y un punto alto luego hacemos dos cadenas de separación y nos vamos al siguiente espacio de cadena del abanico a tejer como tejemos normalmente dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos como ya terminamos el rombo al terminar acá hacemos dos cadenas de separación y ya nos vamos al siguiente espacio de cadena del siguiente abanico a tejer de la misma forma como tejimos este primer abanico esta vuelta la vamos a repetir por siete veces quiere decir que aparte de las 54 vamos a hacer las 55 las 56 las 57 las 58 las 59 y las 60 exactamente igual empezando con cuatro puntos altos separados de dos cadenas y tejiendo los abanicos de esta misma forma los veo yo entonces en la vuelta número 61 ya llegué a mi vuelta número 60 y estoy por empezar la vuelta 61 la vuelta 61 se teje exactamente igual que las vueltas que venimos trabajando solo es un pequeño cambio el que les quiero mostrar que vamos a hacer acá al iniciar nuestra vuelta que no vamos a estar haciendo punto alto en el primer espacio de cadena sino hasta en el siguiente hacemos punto alto dos cadenas de separación y en el siguiente punto alto de esta manera solo vamos a tener tres puntos altos al iniciar nuestra vuelta lo mismo vamos a hacer cuando estemos terminando que no vamos a hacer punto alto en el último espacio de cadena para solo tener tres puntos altos eso solo lo hacemos en esta vuelta en la siguiente vuelta vamos a seguir haciendo punto alto en el primer espacio de cadena yo necesito hacer esto solamente para quedarme con tres puntos altos y no con los cuatro con los que venía trabajando inicié ya mi vuelta número 62 solo quería mostrarles que aquí en la vuelta 61 cuando la terminé no hice punto alto en el último espacio de cadena en cambio ya cuando empecé el 62 sí ya empiezo a hacer nuevamente punto alto en el primer espacio de cadena y continúo con tres puntos altos al iniciar y al finalizar mis vueltas porque también cuando termine la vuelta 62 ya voy a volver a hacer punto alto en el último espacio de cadena en esta vuelta el abanico se teje exactamente igual solo vamos a hacer diferencia en los espacios de cadena que están en medio de los abanicos porque después de hacer dos cadenas hacemos un punto alto nuevamente dos cadenas y continuamos con el abanico de esta forma vamos a empezar a formar un rombo en medio de cada abanico estoy en la vuelta 63 y solo quiero mostrarles dos cositas la primera no hice punto alto en el primer espacio de cadena y tampoco voy a hacer punto alto cuando esté terminando la vuelta en el último espacio de cadena de esta manera me va a quedar solamente dos puntos altos separados de dos cadenas al empezar mi vuelta recordemos que el primer punto alto siempre son tres cadenas de las cinco con que iniciamos la vuelta importante entonces en esta vuelta no hacer punto alto ni en el primero ni en el último espacio de cadena y en el abanico sobre la B invertida que veníamos tejiendo en las vueltas anteriores ya solamente tejemos un punto alto separado dos cadenas lo demás lo tejemos como ya sabemos el rombo lo empezamos a formar y ya tenemos tres puntos altos la vuelta 64 la vamos a trabajar en forma muy similar a la vuelta 63 el abanico lo vamos a trabajar exactamente igual quiere decir que sobre este punto alto que tenemos en medio vamos a hacer otro punto alto y en los rombos solo nos vamos a cortar de hacer los aumentos y ya tener cinco puntos altos lo único que quiero mostrarles aquí al inicio después de hacer mis cinco cadenas con que iniciamos cada vuelta es que si voy a hacer un punto alto en el primer espacio de cadena de esta manera nuevamente nos vuelven a quedar dos puntos altos al iniciar de la misma forma al finalizar vamos a hacer un punto alto en el último espacio de cadena y vamos a tener dos puntos altos separados cadenas también para finalizar nuestra vuelta ya estoy en la vuelta 65 y a partir de esta vuelta y hasta que terminemos nuestra manga que ya nos falta muy muy poquito vamos a dejar de hacer punto alto en el primero y en el último espacio de cadena quiere decir que si no voy a hacer punto alto en el primer espacio de cadena y el espacio de cadena anterior al abanico siempre lo dejamos sin tejer después de hacer mis cinco cadenas con que inicio la vuelta me voy directamente al primer espacio de cadenas del abanico tejo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos sin hacer cadena de separación e ignorando el punto alto que tenemos en medio del abanico que ya vamos a empezar a cerrar me paso al siguiente espacio de cadena del abanico a tejer igual dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos del abanico hacemos dos cadenas de separación y nos vamos a trabajar el rombo ya sabemos nosotros como haciendo los aumentos para ya tener siete puntos altos y de la misma forma cuando estemos terminando acá estemos con el último abanico después de trabajar nuestro abanico solamente hacemos dos cadenas de separación y ya hacemos un punto alto en la tercera de las cinco cadenas con que iniciamos la vuelta anterior para dejar cerrada nuestra vuelta estoy empezando mi vuelta sesenta y seis ya levanté cinco cadenas con que iniciamos todas nuestras vueltas y me voy directamente al abanico que ya lo vamos a cerrar solamente voy a tejer en el primer espacio de cadena dos puntos altos voy a hacer dos cadenas de separación y me voy al siguiente espacio de cadena a tejer también dos puntos altos de esta manera el abanico queda cerrado dos cadenas de separación y ya me voy a trabajar el rombo que en esta vuelta ya va a tener nueve puntos altos al terminar de cerrar el último abanico solamente hacemos dos cadenas de separación y un punto alto en la tercera cadena de las cinco con que iniciamos la vuelta anterior y hasta cerrar nuestra vuelta de la vuelta sesenta y siete a la vuelta setenta y uno son muy similares y hoy quiero pedirles de favor que me las trabajen solos solo recuérdense que no vamos a estar tejiendo nunca punto alto en el primer espacio de cadena quiere decir que acá que estoy en la sesenta y siete ya levanté mis cinco cadenas me voy directamente al punto alto con que cerré el abanico en la vuelta anterior a tejer un punto alto dos cadenas de separación y en esta vuelta sesenta y siete va a ser mi última vuelta de hacer aumentos quiere decir que voy a hacer un punto alto antes sobre y enseguida de los puntos altos de la vuelta anterior a partir de la vuelta sesenta y ocho ya voy a empezar a disminuir los puntos altos en el rombo y recuérdense que los espacios de cadena vamos a ir haciendo un punto alto separado dos cadenas como se nos vaya presentando el tejido es algo que ya hemos hecho muchas veces y yo creo que ya no vamos a tener problema en la vuelta sesenta y siete vamos a tener once puntos altos que es la última vuelta de aumentos en la sesenta y ocho ya vamos a tener nueve porque vamos a empezar a disminuir en la sesenta y nueve vamos a tener siete en la setenta cinco y en la setenta y uno tres puntos altos acá sobre el rombo recuérdense por favor no hacer punto alto ni en el primero ni en el último espacio de cadena en la vuelta setenta y dos en la que ya solo tendríamos un punto alto sobre el rombo solo vamos a hacer una pequeña diferencia y es que no vamos a tejer ni el primero ni el segundo espacio de cadena quiere decir que de las cinco cadenas con que iniciamos la vuelta nos vamos directo al hacer el último punto alto que nos queda sobre el rombo y ya seguimos tejiendo nuestra vuelta como se nos va presentando de la misma forma cuando estemos terminando hacemos el punto alto que nos queda el último punto alto que nos queda en el rombo justo aquí en medio hacemos dos cadenas de separación y hacemos un punto alto en la tercera de las cinco cadenas con que iniciamos la vuelta anterior y ya estaría cerrada nuestra vuelta a partir de la vuelta setenta y tres vamos a empezar a formar rombos sobre los rombos de la vuelta anterior pero no ni en el primero ni en el último quiere decir solo en los que tenemos en el centro si tenemos solo cuatro rombos solamente vamos a empezar a formar rombos sobre los dos rombos de en medio estos dos rombos de los costados los vamos a ignorar quiere decir que cuando ya empecé con mis cinco cadenas la vuelta dejo el primer espacio de cadena sin tejer empiezo a tejer en el siguiente espacio de cadena y me voy tejiendo un punto alto separado dos cadenas en cada espacio de cadena hasta llegar al rombo donde voy a hacer un punto alto antes sobre y enseguida del punto alto de la vuelta anterior continúo trabajando un punto alto separado dos cadenas en cada espacio de cadena llego a este otro rombo y trabajo un punto alto antes sobre y enseguida el punto alto de la vuelta anterior hasta que llego acá cuando ya solo me falta un espacio de cadena tejo un punto alto dos cadenas y un punto alto en la tercera de las cinco cadenas con que iniciamos la vuelta anterior y de esa manera ya tenemos cerrada nuestra vuelta ya empecé mi vuelta número 74 con cinco cadenas como iniciamos siempre voy a dejar un espacio de cadena sin tejer y me voy tejiendo como se me vaya presentando la vuelta un punto alto separado dos cadenas en cada espacio de cadena hasta que llegue a donde tengo los rombos donde voy a hacer un punto alto antes sobre y enseguida los puntos altos de la vuelta anterior solamente en estos dos rombos y ya voy a tener cinco puntos altos sobre el rombo pero en esta vuelta les tengo una muy buena noticia y es que ya es la última vuelta de nuestra manga con esta vuelta terminamos nuestra manga si es la primera que hacen pues tendrán que hacer una segunda manga porque la blusa lleva dos mangas pero si ya es la segunda ya vamos preparando nuestras piezas para ir cosiendo y ya vamos a dar por terminada nuestra blusa vamos a iniciar con la costura de nuestra prenda iniciamos por los hombros es muy importante que iniciamos por los hombros solo se trata de hacer coincidir la parte de la espalda con el frente no se preocupen si lo están poniendo al derecho al revés porque la verdad que los dos lados es igual no tiene derecho ni revés ninguna de las piezas solo quiero que se fijen en que nosotros tejemos derecha hacia izquierda por lo tanto va a haber un hombro que lo tejemos desde el lado de la manga hacia el lado del escote y va a haber otro hombro que lo vamos a tejer del escote hacia la manga quiero pedirles que empecemos por este hombro el que va del escote hacia la manga porque cuando hagamos este hombro que va de la manga hacia el escote no vamos a cortar la hebra vamos a aprovechar para hacer puntos bajos en todo alrededor del escote de nuestra blusa entonces empecemos por este lado hagamos coincidir nuestros puntos porque el primer abanico lo tenemos tejido tanto en la parte de la espalda como en la parte del frente así que nos va a coincidir del segundo abanico de la parte del frente ya solo tenemos un espacio de cadena también nos va a coincidir y dos cadenas de separación que nos va a llevar a esta V invertida que tenemos en la espalda bueno sobre la V invertida tenemos un punto bajo pues tomamos esos dos puntos de forma simultánea y agregamos una hebra tengo muchas hebras agregamos una hebra con un nudito para que nos quede seguro ya que tenemos agregada esta hebra pues ya la tomamos hacemos un punto primero una cadenita y aquí un punto bajo en el mismo espacio hacemos dos cadenas y contamos dos puntos aquí en el tejido no importa si son cadenas o puntos bajos nosotros contemos dos puntos tenemos uno o dos son las dos cadenas de separación y llegamos al primer punto alto de los puntos altos que tenemos en el abanico y tejemos un punto bajo nuevamente nuevamente hacemos dos cadenas en el tejido volvemos a contar dos puntos que como les repito no importa si son cadenas o puntos altos contamos uno o dos y llegamos a este segundo punto de los puntos de separación que van en el abanico los tejemos simultáneamente tanto el de adelante como el de atrás nos tomamos más bien dicho y ahí mismo tejemos un punto bajo dos cadenas de separación y repetimos contamos dos puntos aquí serían los dos puntos altos y llegamos al espacio de cadena el que sería la primera cadena y hacemos nuevamente un punto bajo dos cadenas de separación contamos dos puntos sería la primera cadena y el segundo punto alto y llegamos a un punto alto y nuevamente tejemos un punto bajo de esta manera hasta que terminemos hasta que lleguemos acá que los hagamos coincidir yo se lo muestro cuando ya esté terminado para no hacer tan largo el video ya estoy terminando tuve un pequeño problemita acá porque en el lado de la espalda tenía dos puntos y en el lado del frente solo uno pero no importa ya los hice coincidir lo importante es que nos coincidan nuestros abanicos porque estos si se van a notar más acá cortamos nuestra nuestra hebra y vamos a empezar a tejer el otro hombro ya estoy terminando mi segundo hombro estoy cerrando mi segundo hombro y les quería comentar una cosa que recién me percaté que en la blusa en un lado si tengo los dos puntos altos de la orilla que necesito para que me coincida con la espalda y en este lado no los tenía solamente tenía un punto alto de verdad que discúlpeme no fue mi intención esta blusa la estoy haciendo a ojo como decimos nosotros los tejedores no tengo no estoy guiándome en ningún patrón y en algún momento pues me equivoqué y me dio ese pequeño error la verdad que no se nota yo ya hice aquí que coincidieran los dos hombros no se nota pero si ustedes pueden corregirlo corrígalo y si no no importa tampoco porque como les digo solo se puede hacer coincidir es importante que coincidan los dos abanicos porque eso se nota bien pero ya la orilla ya no se nota tanto pero les ofrezco mis disculpas igual que cerramos el hombro anterior solo vamos haciendo coincidir nuestros puntos para que no se vayan a ver mal y hacemos un punto bajo dos cadenas contamos dos puntos en el tejido que pueden ser cadenas o puntos altos y nuevamente hacemos un punto bajo dos cadenas contamos dos puntos en el tejido y tejemos los dos puntos de forma simultánea aquí está ya cerrado mi segundo hombro les dije que nosotros no teníamos un derecho anteriormente pero ahora sí ya lo tenemos nuestro revés va a ser el lado donde tenemos la costura entonces para tejer el acabado alrededor del escote de la blusa vamos a darle vuelta vamos a dar la vuelta a nuestro a nuestro tejido aquí de esta manera y vamos a tomar la hebra sin necesidad de cortarla y vamos a empezar a tejer yo voy a tejer puntos bajos pero ustedes pueden hacer el acabado que prefieran a mi se me hace más fácil puntos bajos y me parece que queda muy bonito solo se trata de ir haciendo un punto bajo en cada punto sea punto bajo o o cadena no importa si es punto perdón sea sea punto alto o cadena ya me estoy confundiendo cada cada cuatro puntos bajos voy haciendo el punto picot no sé si ya lo conocen solo se trata de hacer tres cadenitas irme acá a las dos hebras donde está la primera cadena y hacer un punto deslizado solamente para que quede bonito entonces hago tres puntos bajos y en el cuarto hago mis tres cadenas en el inicio de las tres cadenas un punto deslizado voy a hacer esto por toda la vuelta del escote toda la vuelta aquí estoy en la espalda voy a llegar hasta acá a los hombros voy a llegar y en este cuando lleguemos a este a este escote que está acá en la primera en la primera esquina digámosle los voy a volver a ver llegué a la esquina que les había comentado anteriormente y quería hacerles otros comentarios por ejemplo acá donde las vueltas no están en horizontal sino en vertical lo que hice fue hacer tres puntos bajos por cada punto alto los puntos altos que están justo a la orilla del escote en cada uno de esos puntos altos hice tres puntos bajos y cuando llegué acá a este ángulo que se forma que le da forma al escote justo acá en el vértice del ángulo hice una disminución quiere decir que el punto bajo que correspondía que correspondería a esta parte donde se forma el ángulo insisto lo vamos a ignorar y nos vamos a saltar al siguiente punto y ahí si vamos a trabajar nuestro punto bajo para que de la forma que queremos que es esta forma de ángulo cuando llegué a la esquina hice una tira de 100 cadenas si ustedes quieren hacer más o quieren hacer menos pues ustedes sabrán pero yo la hice de 100 cadenas y me voy a regresar por toda esa tira haciendo punto deslizado en cada cadeneta hasta volver a llegar al mismo lugar del que partí y voy a seguir haciendo puntos bajos nos vamos a ver más adelante porque esto es un poquito tardado que se hace con un poquito de paciencia y vamos a continuar haciendo la terminación de nuestra blusa para coser nuestra manga si me voy a auxiliar con unos alfileres ustedes pueden auxiliarse con alfileres ganchitos lo que prefieran acá tengo este es el frente este es la espalda y esta es mi manga están extendidas porque ya pegamos el hombro estoy del lado revés porque acá está la costura entonces lo primero que voy a hacer es doblar de esta forma mi manga para quedar justo en el centro en el medio de la manga acá pongo mi alfiler y lo paso por el lado donde está la costura para que me quede también justo en el centro entre la espalda y el frente estos rombos que están aquí tenemos rombos más a la orilla y tenemos estos segundos rombos que están más abajo en esos segundos rombos en el lado en el ajuste de la línea donde están los donde hay 11 puntos altos la línea más larga de los rombos voy a poner yo mi alfiler acá donde termino voy a poner mi alfiler y voy a jalar el lado de la blusa acá en esta vuelta donde donde empezamos a disminuir porque ya íbamos a formar la manga y voy a poner acá mismo mi alfiler espero que se note para que no se me haga confundir de este lado contrario vuelvo a hacer exactamente lo mismo en la línea de los rombos donde tengo los 11 los 11 puntos altos o puedo revisar acá de ir en la misma línea pongo mi alfiler y jalo el tejido este es el lado del frente también en el mismo lado en la última línea que nos quedó antes de que empezáramos a disminuir ya para darle forma a la manga voy a ponerme alfiler de esta forma ya nos podemos auxiliar y ya podemos empezar a tejer a coser en todo alrededor voy a jalar hilo entonces justo en este lado donde tengo este alfiler voy a tomar de esta forma el tejido lo voy a poner uno enfrentado la manga enfrentada al cuerpo de la blusa que está al frente lo pongo de esta forma voy a jalar el alfiler porque ya sé donde es que tengo que tejer y voy a meter mi hoja la voy a pasar por por los dos lados tanto por la manga como por el cuerpo de la blusa voy a jalar la hebra voy a hacer un nudito acá para que para que me quede seguro y voy a empezar tejiendo una cadena aquí mismo un punto bajo tejo dos cadenas y acá como los tengo como les dije anteriormente tengo enfrentada la manga con el cuerpo de la blusa después de tejer dos cadenas me voy a hacer un punto bajo en esta ocasión no les puedo dar una indicación exacta en donde va a ir el punto bajo ustedes tendrán que ir haciendo el punto bajo de manera que no se vaya encogiendo ni la manga ni el cuerpo después de hacer las dos cadenas hago mi punto bajo vamos con solo bajar la aguja ya ustedes van a saber donde tienen que hacer el punto bajo porque no no tienen que estar ni encogiendo ni estirando solamente bajan la aguja de esta manera y hacen su punto bajo tomando las dos partes tanto la manga como el cuerpo de la blusa de esta forma la bajan y donde corresponda donde quede la aguja ahí mismo hacen el punto bajo la bajan y hacen ahí mismo el punto bajo dos cadenas bajan la aguja y hacen su punto bajo como les digo no les puedo dar una indicación exacta pero confío en que son tejedores o tejedoras ya con experiencia y no se les va a dificultar entonces bajan la aguja y hacen su punto bajo de esta manera por todo alrededor vamos así poniéndolos enfrentados el cuerpo de la blusa con con la manga de esta forma si se dieran en la necesidad de de encoger un poco que no creo a mi no me queda encogido me queda exacto pero si dieran en la necesidad de encoger un poco encojan de la manga nunca vayan a encoger el cuerpo de la blusa dos cadenas bajamos y hacemos un punto bajo dos cadenas bajamos y hacemos un punto bajo como les digo a donde lleguen las dos cadenas ahí mismo hacen su punto bajo voy a dejar hasta acá para no hacer demasiado largo el video y lo voy a ver ya cuando esté terminando o cuando vaya aquí en el centro mejor lo voy a ver cuando vaya en el centro de la costura continúo cosiendo mi manga no he hecho nada diferente solamente dos cadenas voy enfrentando la manga con el cuerpo de la blusa y voy haciendo un punto bajo en la parte que me vaya correspondiendo aquí estoy llegando ya al centro sencillamente hago dos cadenas y donde quede donde llegue la aguja ahí mismo hago el punto bajo dos cadenas un punto bajo no he hecho nada diferente y voy a seguir cosiendo de esta manera hasta que llegue aquí ya está el alfiler del centro ya lo quito hasta que llegue a donde tengo el otro alfiler que ya terminaría de coser mi manga dos cadenas bajo y hago un punto bajo dos cadenas bajo y hago un punto bajo tomando tanto la manga como aquí por ejemplo que tengo puntos altos pues tomo igual tanto la manga como el cuerpo de la blusa no tengo más que explicarle yo creo que lo pueden hacer sin ningún inconveniente no está tan difícil la verdad que está bastante fácil pero en cuestión de tener cuidado y de poner antes nuestros alfileres o nuestros ganchitos para que no se nos vaya a torcer la costura nos vemos entonces ya cuando vayamos a pegar el cuerpo de la blusa les muestro acá como quedó la costura de mi manga seguí tejiendo como venía tejiendo un punto perdón dos cadenas y un punto bajo dos cadenas y un punto bajo hasta que llegué al lugar donde tenía el siguiente alfiler aquí ya solamente hice una cadena para rematar y ya corté la hebra de esta manera ya quedó pegada la manga voy a continuar ahora con el cuerpo de la blusa quiero que noten que acá estamos del lado al revés porque es donde están las costuras entonces le voy a dar la vuelta al tejido para coser del lado derecho perdón para tejer del lado derecho ahorita no voy a coser voy a hacer puntos bajos en toda la orilla de la manga partiendo de acá ya tengo agregada aquí una hebra voy a aprovechar para ir perdiendo estas hebritas que me quedan acá siempre después de hacer una cadena hago un punto bajo y voy a ir haciendo tres puntos bajos en cada espacio de cadena sobre los puntos altos no voy a hacer puntos bajos solo voy a tejer en los espacios de cadena en cada uno de estos espacios de cadena hago tres puntos bajos entonces los voy a dejar acá y los voy al terminar esta línea que voy a hacer por toda la línea de la orilla hasta llegar acá voy a hacer puntos bajos antes de continuar quise mostrarles cómo me había quedado esta área del escote acá ya les había mostrado que estaba haciendo una tira de 100 cadenas y me regresé con punto deslizado por cada cadenita continúo haciendo puntos bajos por toda esta área en esta área no hice el punto picot que son las tres cadenas con un punto deslizado en la primera cadena que estaba que estaba haciendo acá pero eso es completamente opcional ustedes deciden si lo quieren hacer o no llegué a esta otra esquina nuevamente hice mis 100 cadenas me regresé con punto deslizado y continúe tejiendo mis puntos bajos en cada cuarto punto bajo hice el punto picot y eso es todo les repito que este acabado pues es opcional ustedes lo harán como mejor les gusta como mejor les parezca yo lo hago de esta manera y ustedes deciden si lo quieren hacer igual voy a continuar porque nos habíamos quedado en que estaba haciendo puntos bajos por toda la orilla de la manga aquí está ya los terminé toda esta orilla hice tres puntos bajos en cada espacio de cadena para empezar a coser la manga en primer lugar nos tenemos que asegurar que estemos por el lado revés veamos las costuras que ya hemos hecho y nos aseguramos que están por el lado revés para que las costuras nos queden de ese lado nos van a quedar al derecho no voy a cortar la hebra de cuando terminé de tejer mis puntos bajos y voy a meter mi hoja por este otro lado para jalar la hebra con la que venía con la que venía tejiendo hago una cadena y acá mismo hago un punto bajo bueno acá voy a hacer dos cadenas con machisimas van a coincidir exactamente las vueltas porque es la misma vuelta de un lado que del otro entonces no vamos a tener pierde para que no desequivoquemos después de hacer nuestras dos cadenas vamos a hacer un punto bajo vean esto que está acá en la orilla de la vuelta son las dos cadenas con que terminamos siempre nuestros puntos bajos entonces vamos a coincidir esas dos cadenas tanto de un lado como del otro y ahí mismo y ahí vamos haciendo nuestro punto bajo bien hago coincidir esas dos cadenas que tengo ahí de este lado parecen puntos altos porque como como yo tejí vertical y aquí lo estoy tomando de la horizontal pero son dos cadenas con las que terminamos siempre en nuestro tejido antes de hacer el punto alto acá está a ver hacemos coincidir tanto de un lado como de otro tejemos nuestras dos cadenas y acá donde coinciden esos puntos bajos hacemos nuestro perdón esas cadenas perdón ya me estoy confundiendo hacemos nuestro punto bajo aquí está hacemos dos cadenas y aquí donde coinciden volvemos a hacer un punto bajo dos cadenas y acá hacemos que coinciden y hacemos un punto bajo tomando obviamente los dos lados de la hamaca de esta manera vamos a ir cosiendo por toda la hamaca no hay pierde como les repito acá no van a tener una vuelta más ni una vuelta menos porque son las mismas vueltas las que estamos las que estamos cosiendo ahí está vamos a continuar por toda la hamaca y cuando lleguemos acá a esta esquina vamos a seguir no vamos a cortar la hebra sino vamos a seguir de la misma forma por todo el cuerpo de la luz acá también nos van a coincidir las vueltas porque la misma cantidad de vueltas así simples vamos a seguir por el cuerpo de la blusa todo eso por acá si gustan yo voy a tejer un poco y más adelante nos volvemos a ver para mostrarles cómo voy tejiendo no voy a tejer de nada diferente sino como estoy tejiendo aquí mismo pero los veo más adelante para mostrarles continúo cosiendo mi manga de la misma forma en que la estaba cosiendo sigo haciendo dos cadenas y un punto bajo cuando en el lugar donde me coinciden los espacios de cadena con que terminaba mis vueltas ya llegué aquí al lugar donde donde pegué la manga al cuerpo de la blusa en ese lugar solamente voy a hacer un punto bajo también en ese mismo ay está un poquito grueso pero en ese mismo lugar donde donde pegué la manga y aquí esta parte de acá ya es el cuerpo de la blusa lo que voy a hacer es lo mismo que venía haciendo voy a hacer que me coincidan esos espacios de cadena que tenía siempre al finalizar o al iniciar mi blusa de esta forma continúo tejiendo dos cadenas y en esos en esos espacios de cadena que me coinciden ahí acá hago un punto bajo entonces de la manga me paso directo al cuerpo de la blusa y continúo por todo el cuerpo de la blusa yo voy a dejar una parte bueno les voy a mostrar más adelante que voy a dejar una parte sin tejer para que me quede me quede un poco abierta la blusa aquí por la parte de abajo también es opcional no lo tienen que hacer ustedes pero si gusta lo pueden hacer así voy a continuar cosiendo toda esta parte y les muestro cuando ya vaya a terminar terminé ya de coser el costado de la blusa yo llegué hasta una vuelta antes de de nuestro primer abanico porque como nosotros empezamos tejiendo de abajo hacia arriba este es nuestro primer abanico dejé esta vuelta y aquí llegué cosiendo pero eso es completamente opcional si ustedes quieren dejarle más más abertura pues le deja más si ustedes quieren dejarle menos le deja menos si quieren cerrar toda la blusa no quieren que les quede esta abertura también se la pueden dejar no hay ningún ningún problema si este es el primer costado que cosen hay que cortar la hebra pero si ya tienen cosido su otro costado yo ya lo tengo cosido no corten su hebra para para usarla para darle el acabado a la blusa vamos a hacer puntos bajos por toda esta por toda esta línea nos vamos a venir haciendo puntos bajos por toda esta orilla vamos a hacer puntos bajos igual por toda por todo este ángulo que se nos forma acá de donde dejamos la apertura del otro lado por acá y vamos a seguir haciendo puntos bajos por toda la orilla por por la espalda de la blusa vamos a subir haciendo puntos bajos y vamos a volver al mismo lugar eso solamente para darle el acabado lo que pasa es que yo la tengo al revés porque como estaba haciendo la costura entonces le voy a dar la vuelta la voy a poner al derecho para que para que mi acabado me quede me quede bien me quede al derecho y voy a empezar a coser mis puntos bajos voy a hacer tres puntos bajos en cada espacio de cadenas de estos que están acá igual como hicimos en la manga y también voy a hacer tres puntos bajos por estos que están acá en forma vertical tres puntos bajos son espacios de cadena y puntos altos con que iniciamos y terminaban nuestras vueltas entonces los que están aquí verticales también tres puntos bajos en cada espacio de cadenas en cada punto alto voy a buscar la hebra porque acá me queda un poquito perdida ahí está y sencillamente voy a iniciar por el derecho de la blusa hacer puntos bajos creo que aquí voy a tener que deslizar voy a tener que deslizarme para el primer espacio de cadena acá estoy solo hago una cadena y empiezo a tejer mis puntos bajos por todo por todo alrededor de la blusa como acá no tiene mayor complicación solamente se trata de ir haciendo tres puntos bajos les voy a dejar acá y les voy a mostrar el resultado ya cuando cuando haya terminado como ya solo me faltaba mostrarles como queda la orilla con su punto bajo aquí está yo creo que anotaron que esta no es la blusa que estaba tejiendo porque la blusa que estaba tejiendo era más blanca lo que pasa es que esa blusa pues ya la entregué a la clienta para la que la estaba tejiendo pero esta blusa es la misma así que solo ahí está la orilla espero que les haya quedado muy bonita a ustedes también agradezco muchísimo el favor de su atención y espero que les valga la pena que nos sigamos viendo por acá quiero seguir compartiendo con ustedes proyectos así que si yo lo permite nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en una próxima ocasión